Buenas tardes. Mi nombre es Aura Flores y mi hijo está en Salt Lake. Nací en Guatemala donde la escuela no brindan tanto para las familias como en los Estados Unidos. Cuando mi hijo comenzó en Salt Lake, me brindan tanto para mi niño que yo estoy complacida. Hay un programa después de la escuela que se llama Bell Pijón y yo estoy muy emocionada por lo mucho que Salt Lake hace por los niños. Que me apoya en las necesidades que nosotros los padres tenemos y eso es lo que más me ha gustado de Salt Lake. Ahora tenemos problemas en las escuelas que no sirve el aire acondicionado ni sirve en la calefacción. Realmente es un problema que venimos teniendo hace mucho tiempo en la escuela. Por eso estamos pidiendo la construcción de una nueva escuela para que sea reparado el aire acondicionado y la calefacción. Ahora nos encontramos con otro problema del coronavirus. Realmente no se puede guardar la distancia de seis pies porque son 900 niños. Entonces no hay la seguridad de que el edificio sea adecuado para tantos niños. Entonces por eso nosotros estamos abogando. Tenemos 14 portales y cuatro en el parqueo y no son los mejores adecuados para nuestra escuela. Nosotros necesitamos la construcción de la escuela. Porque ya venimos peleando esta situación hace cinco años y dicen que hasta en el 2023 nos van a dar un edificio. Si nosotros nos pudieran dar antes, qué bueno sería para Salt Lake. Yo soy la voz de muchos padres que estamos abogando para que nos den un nuevo edificio. Nosotros queremos que escuchen nuestra voz para que puedan hacer algo y puedan dar una nueva construcción. Porque si la necesitamos para que nuestros hijos estén seguros en Salt Lake. Muchas gracias por todo lo que nos han dado hasta ahora. Y espero que mi voz y la de muchos padres sea oída para que puedan darnos un edificio nuevo. Porque lo necesitamos. Gracias.